¡Hola, Tragonautas! Aquí hay algo que de seguro se te antoja. Podemos comenzar por el taco caramelo. Específicamente, este es de chicharrón carnita y este otro es de sirloin. ¿Pero qué tienen de especial? Es una tortilla de harina con una costra de queso y el guiso que más te apetezca. Y los puedes encontrar en la tiznada. ¿Y qué más se puede decir de los tacos? Como el de longaniza, rajas o el de adobada. Diseñados específicamente para conocedores de los buenos tacos. Llenadoramente extravagante es este lonche de carne asada. Hecho con pan lagunero. Satisface esa hambre nocturna que ataca peligrosamente. Si no padeces de este mal, pues un volcán será perfecto. De nuevo este es de chicharrón carnita. Uno de los guisos insignia de la tiznada que está preparado del cachete del cerdo. Pero lo que no podemos negar es que esta es una estrella del menú. Es el quesadillón. Una tortilla de harina de buen tamaño. Mucho queso y el guiso que quieras. La que podemos apreciar es campechana. De asada con longaniza. Y tienen un nuevo integrante de la carta. Se trata de una papa asada. Sazonada con una crema de ajo y queso gratinado. Puede servirse sencilla o con algún guiso. Y todo esto lo podrás complementar en su variada barra de salsas. La tiznada está en calle Vista Hermosa número 102 a un costado de Canal 10. Y sí, sí tienen servicio a domicilio. Y tú, tuviste una experiencia gastronómica más en donde comer. Nos vemos hasta la próxima.